Creo que la mayoría conocéis cómo funciona ahora, pero hay algunas personas que no han estado en juicio por comparación. Para elegir el BIS se ponen todos los que han ganado certificados de Colón, puntos rojos. Y ahora os voy ordenando según su prioridad, de arriba a abajo y normalmente de izquierda a derecha, va colocando, que es lo más normal, poner abajo los descartes primero. Calidades raras, sistemas inferiores, vas descartando y vas viendo qué es lo que te queda de mayor nivel al final. Gracias. 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 Gracias.